Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio. Bueno, pues vamos a hacer una entrevista en estos momentos a Manuel Hernández, presidente de la plataforma de transportistas. Bueno, para ver un poco cómo está evolucionando este paro y después de toda esa lluvia de mentiras sobre este colectivo y también sobre estos profesionales y trabajadores que está cayendo a nivel nacional con diferentes medios de comunicación. Manuel, buenos días. Buenos días. Manuel, ¿cómo está la situación? La situación bien. El octavo día de paro y seguimos ahí en la batalla. ¿Por qué estos irresponsables del gobierno no se están dedicando más que a tacharnos de lo que son ellos? Aquí hay gente humilde, gente trabajadora, aquí no hay tinte político, aquí no hay violentos ni radicales, aquí hay miles de familias con hambre que no pueden vivir. Están recibiendo el desprecio de la administración a la que mantenemos con nuestro trabajo nuestros impuestos. Esto es una vergüenza. Manuel, yo tengo amigos que tienen una pequeñita empresa de transporte y bueno, pues aparte de vosotros, pues yo también tengo información a través de ellos, ¿no? Y es, como bien dices, es una verdadera vergüenza lo que está pasando con vosotros, con los trabajadores del transporte. En un principio es donde van los chalaos estos, cuando han visto que hay un resquemor dentro del transporte por la situación que se está pasando y se están sumando, de hecho se están sumando otras federaciones de transportistas, de esas que estaban dentro del Comité Nacional tal. Es decir, aunque el gobierno vierte mentiras sobre vosotros o están echando las fuerzas de seguridad, vamos, como si fueran etarras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que aquí todo el mundo te debería de presionar al gobierno para que esto se solucione ya, porque evidentemente hay un desabastecimiento en Almería, en el caso de Almería, de la agricultura. Pues a la hortaliza le está costando trabajo salir y es un producto perecedero, pero a mí la impresión que me da es que lejos de presionar al gobierno para solucionar el tema, lo que hacen es que os criminalizan a vosotros, los transportistas, ¿no? Claro, a ver, están teniendo unas acciones totalmente mafiosas. Están intentando enfrentar a los sectores. Están intentando que la opinión pública y la ciudadanía esté en nuestra costa. Los democráticos no pueden, por quejarte e intentar que te den soluciones, mandarte a la autoridad que te parta la boca para que te calles. Esto es más, digamos, parecido a una dictadura que a cualquier democracia. La gente quiere desviar la atención a estos señores mediocres de medios de comunicación y desde la propia administración para tapar el problema real. ¿Cómo un gobierno de izquierda se puede dedicar a imponerle al trabajador que sea su tronad, la que lo pisa, la que abusa de él, la que le negocia unas condiciones de trabajo? Aquí hay una organización que es la que representa al pequeño transportista, a la que están despreciando. Eso es inadmisible. Nosotros somos gente trabajadora. Nosotros no somos ni terroristas ni delincuentes. Y esta gente tiene que pagar con la ciudadanía lo que está haciendo. La ciudadanía tiene que estar del lado del trabajador. Porque esto es una muestra de que aquí lo que a ellos se les escapa de la mano de esos indirectos subvencionados, de esos colectivos que subvencionan y que compran sus voluntades para que al final le hagan la reverencia del gobierno. O cuando hay alguna organización que está al margen de eso, que no quiere dinero público y que no quiere política alguna, pues atacan de esta manera. Y esto es una muestra de la peligrosidad de estos señores, de la irresponsabilidad de estos ministros. Esto no se va a arreglar hasta que no se sienten con esta organización y hasta que no tengamos unas soluciones que de verdad nos garanticen que vamos a trabajar para vivir. Porque en el transporte se mueve mucho dinero, pero se nos quedan esos chorizos que comercializan las mercancías y que abusan del transportista, del que quiera el camión. A ellos se nos tienen coaccionados, asustados, amenazados. Pero esto se ha terminado. Y como ellos saben que esto se ha terminado y que hay una unión que jamás se esperaba que ocurriera, pues por ese motivo nos están intentando, pues bueno, pisar a ver si nos asustamos y a ver si la gente de alguna manera se amedrenta y sale de viaje. No podemos salir de viaje porque no tenemos dinero para salir de viaje. Y esto seguirá en el tiempo lo que ellos prefieran. Para ir a conducir la atención a ellos, los responsables son ellos. La agricultura nos apoya, la ganadería nos apoya y el pueblo nos apoya, a pesar que ellos intenten hacerlo de otra manera. Por lo tanto, seguiremos hasta cuando haga falta. Manuel, en el día de hoy hay previsto una reunión de tres ministras. Eso no vale para nada. No se pueden sentar con esos señores que a nosotros no nos representan. Es que no se enteran o qué les pasa a estos... Yo creo que hay que hacer analfabetos, dirigiendo unos ministerios, que al final nos están abocando, como tienen al pueblo, en la ruina y la miseria. Y ya está bien que se rían de nosotros. Ya está bien. Están jugando con fuego. Nosotros somos pacíficos, no vamos a usar la violencia. Pero puede ser que esto sea la chispa que al final arranque y despierta la sociedad. Porque ya está bien de tolerar todos los abusos y todas las humillaciones que tienen sometidas al pueblo español. Manuel, me llama la atención que esos compañeros vuestros de camión, de transporte, como es la gente que está en el Comité Nacional de Transporte, ¿cómo se atreven a sentarse, a negociar con el gobierno algo que ellos no han convocado ni apoyan? Es decir, es como si te reúnes con los fontaneros para solucionar el tema del transporte. No lo entiendo. Por ejemplo, vamos a ver, mira, esto está todo orquestado. Aquí hay un sistema mafioso de representación que por todos los medios quieren que no se rompan. El transporte lo quiere dominar todos estos especuladores que son operadoras de transporte y que de alguna manera lo que hacen es quedarse con las mercantías para subcontratarnos a nosotros. Y en esa subcontratación es donde se producen los abusos y ese dominio, ese monopolio que nos tiene el impuesto para que nosotros no tengamos más remedio que acatar. Y lo triste es que un gobierno le siga el juego a toda esa gente. ¿Por qué será? Pues habrá intereses muy importantes que les haga de alguna manera bailar al son que están bailando. Pero eso es perderle el tiempo, eso es agravar mucho más la situación y mientras que esta organización no entre, no negocie y no acuerde, esto no se va a levantar. Es lo que tienen que tener muy claro. Manuel, ¿tenéis constancia de que desde los sectores agrícolas, no sé, de la distribución de los supermercados, ¿estén presionando al gobierno para que se reúnan con vosotros o al contrario, están presionando al gobierno para que os machaquen? No, no, no presionan al gobierno para que nos machaquen. Nosotros, las noticias que tenemos, de hecho ahora mismo acabamos de hacer una marcha lenta donde iban 100 tractores acompañándonos y aquí lo que pasa es que es muy distinto la clase obrera de cualquier sector que la representación que tiene. Es que a los agricultores pues también ellos se sienten, no se sienten representados en algunas ocasiones por ciertos dirigentes que tienen. La gente de la calle, el trabajador, el que de verdad tiene que sudar para comer, ese está con los compañeros y así lo están demostrando. Pues Manuel, muchas gracias por atender a este mes de comunicación y en fin, desear que esto se solucione lo antes posible por vuestra parte, es decir, que consigáis vuestros objetivos y también para que la sociedad vuelva a tener una normalidad. En fin, Manuel, esperemos que el gobierno le entre, como se dice en las personas mayores, le entre un rayico de luz y abra el ojo y se siente con quien se tiene que sentar a resolver el problema, no con uno que ni les va ni les viene. No, efectivamente, además los principales culpables de que tengamos esta situación porque son los que abusan de nosotros. Lo único estaría que ellos nos negocien en nuestro futuro. Eso no va a ser así. Manuel, lo dicho, muchas gracias y suerte. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues nada, pues les dejamos ahora con la programación habitual de AgroRadio. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!